Gracias, Presidenta. La condena decretada por el régimen iraní contra Shaqim Mohamadi es una de las tantas y tantas violaciones de derechos humanos que debe ser denunciado por este Parlamento. Tal y como ha anunciado su hijo, tras la finalización del Ramadán, que está llegando a su fin, puede ser ejecutada. Por ello tenemos poco tiempo y nuestra reacción debe ser tan intensa y contundente que debe provocar la reacción de las autoridades iraníes para desistir del cumplimiento de la condena. Esta semana saldremos delante del Parlamento reclamando su liberación. Pedimos a todos los diputados y diputadas que nos acompañen en este intento para evitar un acto bárbaro en el siglo XXI. Es nuestra obligación como diputados, como ciudadanos y sobre todo como personas. Y pido a la señora Aston, al Consejo y a la Comisaria de Derechos Humanos una mayor contundencia política a la denuncia de la violación de los derechos humanos y la exigencia del cumplimiento de los convenios internacionales, así como la adopción de todas las medidas políticas para aumentar la presión y hacer que Irán cumpla con los derechos humanos. Gracias.